Buenos días, creo que sí, creo que estamos tranquilos, contentos por lo que hemos sumado dos partidos a tres. Creo que estamos bien, esperamos seguir así por buen camino, seguir sumando puntos para terminar en la parte de arriba de las tales posiciones. Creo que vamos a ir trabajando con la misma habilidad de siempre y con la mente positiva. Creo que más que todo, creo que la entrega del grupo, de los compañeros que estamos todos unidos, hemos mentalizado en una sola causa, que es estar bien, sacar al equipo en la parte de arriba, que está muy complicado en la parte de abajo. Creo que estamos trabajando muy bien, esperando en nuestros partidos que nos quedan en la primera etapa, terminar con mayor cantidad de puntos para terminar en la parte de arriba. Bueno, si bien es cierto, sabemos que nos quedan cuatro fechas muy importantes para nosotros, pero vamos a ir paso a paso. El sábado tenemos la primera, esperamos que nos vaya bien, con un rival muy fuerte como Católica, esperamos sacar un buen resultado y seguir sumando. Un saludo para la gente de aquí de Machala, para toda la gente que ve el fútbol ecuatoriano, esperando que se encuentren bien y viendo los partidos de casa.